Cruz Basalar Miranda es una destacada comunicadora y activista social católica que postula el gobierno regional del Callao con el partido Frente Esperanza. Ha seguido estudios de administración y derecho en la Universidad del Callao y la UNED. Ha trabajado para ONGs en España realizando proyectos de formación de empresas durante sus 10 años de residencia. Actualmente se desempeña como conductora radial y es directora del medio de comunicación digital Quinto Poder. Tiene 5 años de experiencia en las comunicaciones y ha trabajado para medios como Callao al Día, Mundo Digital y ha colaborado con medios en Arequipa y en Estados Unidos. Es fundadora del Instituto de Formación Integral Unión de Mujeres Chalacas que busca dar participación en la política a verdaderas activistas sociales que trabajen por la población. Es su primera participación electoral y representa a todas las damas chalacas que luchan por el futuro de sus hijos y la familia. Busca enfrentar a las organizaciones acusadas de criminales que han atentado contra los vecinos del primer puerto peruano. Una mujer decidida a trabajar por un verdadero cambio. Ella es la dama chalaca. Luz Basalar. Luz Basalar.